Solo con Elena y me le declaré que si usted quisiera estar conmigo. ¿Como ser su pareja? ¿Sí? Es mejor ser deseado que sobrado. Los hombres que regalan flores son lo más cliché que puede haber en este planeta. Te amo, Agatha. Yo también te amo, Tony. Hacía mucho tiempo que yo tampoco pasaba una noche tan buena como esta. Ah. Es que no me dejó ni levantarme a tomar mi vaso con agua. Te lloro. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.